MÉXICO, NOTIMEX. Guión tras año y medio de haber sido diagnosticada con la enfermedad de púrpura, la conductora Andrea Legarreta informó que se encuentra perfectamente de salud y ya no está en tratamiento. Me encuentro súper bien, ya me dieron de alta gracias a Dios. Hace mucho terminé el tratamiento y hace poco me hicieron análisis de rutina. Todo salió perfecto, estoy de maravilla, afirmó la presentadora del programa de televisión hoy. En febrero de 2017 se dio a conocer que Legarreta padecía la púrpura trombocitopénica inmunológica, mejor conocida como púrpura trombocitopénica hidropática. Que se caracteriza por la destrucción prematura de plaquetas debido a la unión de un auto anticuerpo. Luego de que le fue detectada, la también actriz se sometió a un tratamiento durante varios meses hasta que finalmente la superó. Estamos muy felices porque incluso Eric ya también está muy bien de salud, y pronto nos vamos a ir a un parque de diversiones para festejar en familia. Es algo que también le prometí a mi sobrino Mateo, que estuvo muy mal de salud y hoy está perfecto, comentó a Notimex en la entrevista. Confesó que los parques de diversiones le emocionan mucho, y cada año procuran ir a alguno. Nos gusta desahogarnos, gritar y emocionarnos. Nada nos detiene, es algo que disfrutamos mucho en familia. Esta vez será un paseo muy especial porque le prometí a mi sobrino que lo iba a llevar. Cuando estaba muy delicado le dije que tenía que echarle ganas porque lo íbamos a llevar con su hermanito, sus papás y sus primas. En pocos días será una realidad, y yo soy muy feliz porque me pongo como niña chiquita. Si veo a ciertos personajes de Disney me emocionó mucho, me provocaban ilusión y me conmuevo, compartió.